Es un diálogo de control de la educación, pero desde luego es una tecnología que nos tiene muchísimas posibilidades y además ha tenido muchas posibilidades de futuro. Estamos recorriendo el Salón SIGA, en esta feria de IFEMA, la feria de soluciones innovadoras para la gestión del agua. Y recorriendo los pasillos también nos conseguimos con esta esquina, este conversatorio, donde se habla acerca de la gestión del agua y que se está desarrollando una intensa agenda de encuentros profesionales. Esto está siendo patrocinado por Valoriza, con la visión de la innovación tecnológica desde el sector del agua. Esta jornada de innovación se estará desarrollando hasta el próximo 2 de marzo dentro del pabellón número 3. Y es parte de las actividades que se tienen previsto en esta feria. También se estarán tratando aspectos como las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas inteligentes de detección y reparación de averías y mejora del control de la calidad del agua, o las herramientas novedosas para un servicio smart y sostenible, o la innovación en equipos y tecnologías para depuración y reutilización. También se estarán abordando temas como la disponibilidad de energías renovables integradas en plantas depuradoras, o la innovación para la reducción de la dependencia energética, por ejemplo. Así mismo, SIGA ha estado disponiendo en este pabellón número 13 de IFEMA, este espacio que vimos hace pocos, el Speaker Corner, para que las empresas participantes puedan hacer sus presentaciones durante los cuatro días que dura la feria. Desde las 10 de la mañana y hasta el próximo 13 de marzo, ustedes podrán disfrutar de esta feria de soluciones innovadoras para la gestión del agua. Donde se toca el tema del tratamiento y el suministro, la depuración, la reutilización del agua, la ingeniería medioambiental, la infraestructura y la obra civil para el agua, medición, regulación, válvulas, bombas, tecnología geotérmica, tecnología de riego, puntos de uso, transferencias de tecnologías, intercambio de tecnologías, además de otros servicios y equipamientos para el sector del agua están siendo expuestos en esta feria de soluciones innovadoras para la gestión del agua, SIGA. 5.000 metros cuadrados de exposición. Un total de 66 expositores directos, 113 empresas representadas procedentes de 14 países, 148 marcas de 16 países, están aquí presentes. Hasta el próximo 3 de marzo. En estos pasillos que recorremos para mostrárselos a ustedes, donde podemos observar distintos tipos de maquinaria para el saneamiento, reutilización de la gestión del agua, pues se encuentra la plataforma de negocio ideal. Una plataforma de negocio considerada de primer nivel de la industria española. ¿Por qué están aquí presentes las grandes empresas de gestión del ciclo integral del agua? Presentes en todo el mundo. Las empresas que usted podrá conseguir en estos pasillos, y que usted puede observar a través de estas imágenes, pues sirven para el saneamiento y reutilización de este importante líquido a más de 100 millones de personas en los cinco continentes. Maquinarias como estas hacen posible que el agua llegue a su casa, que el agua sea reutilizada y pueda ser consumida. Todas estas empresas, pues muestran el potencial innovador y fuertemente competitivo que tiene este sector. A través de esta oferta, SIGA ofrece un completo panorama de la industria del agua a través de estos sectores de prospección, alumbramiento, desalación, tratamiento y suministro, depuración, reutilización del agua, con productos además únicos en el mercado, con innovaciones que se podrán conseguir aquí en esta feria. Aquí se están dando cita a un colectivo importante de profesionales del sector quienes han ido integrando los servicios urbanos de abastecimiento de agua, saneamiento, reutilización. Además de responsables políticos y técnicos de las administraciones públicas, nacionales y extranjeras vinculadas al servicio del agua, también están presentes. Este es SIGA, la Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua, reuniendo en Madrid al sector de tecnología del agua. Coincidiendo además con el primer simposio y exposición internacional de sensores y software hidroambiental, también conocido como HidroSenseSoft. Así que los invitamos a acercarse hasta el pabellón número 3 de IFEMA, de la Feria de Madrid, para conocer los detalles de todo lo que tiene que ver con la gestión del agua en SIGA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!